Hay una sola vía, sus postulados claros como luz del día En mi cuaderno se respeta todavía Él cree en el pueblo, aunque a veces no lo entiende Piensa que la conciencia no se compra ni se ve Hola, mi nombre es Eloy Pérez, profesor de fotografía profesional fija Los invito a compartir la interesante conferencia La evolución de la fotografía Enfoque Cámara profesional versus teléfonos inteligentes En el bazar de arte de Atunjong Colonial Zone Autumn Showers Colonial Zone El bazar de arte de Atunjong Colonial Zone